Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo les voy a hablar sobre la estrategia de la Unión Europea sobre el metano. Con carácter introductorio y a nivel general, me gustaría hacer mención previa a la situación de emergencia climática que acontece en la actualidad. De hecho, el 28 de noviembre de 2019, el Parlamento Europeo adoptó una declaración en la materia. Dicha declaración no sólo hace referencia a la urgencia de la situación, sino que también solicita a la Comisión, a los Estados miembros y a todos los agentes mundiales a que adopten urgentemente las medidas concretas y necesarias para combatir y contener la amenaza del cambio climático antes de que sea demasiado tarde. En este contexto, el pasado 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la Unión Europea en el camino hacia la transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Entre esas iniciativas es posible hallar diversas estrategias tendentes a mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Así, la estrategia de la Unión Europea sobre el metano responde tanto al cumplimiento del reglamento sobre la gobernanza de la unión de la energía y de la acción por el clima, como a los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo que actúan en calidad de respuestas para luchar contra el cambio climático. ¿Pero por qué el metano? Bien, veamos, el metano es un potente gas de efecto invernadero y el segundo después del dióxido de carbono por su contribución total al cambio climático. A nivel molecular, el metano es más potente que el dióxido de carbono, aunque permanece menos tiempo en la atmósfera y tiene un significativo cambio de efecto en el clima, además de contribuir a la formación del ozono trosposférico, que es un potente contaminante atmosférico local que por sí solo causa graves problemas de salud. Según los datos proporcionados por la Agencia Internacional de la Energía, aproximadamente el 41% de las emisiones mundiales de metano provienen de fuentes naturales, biogénicas, como los humedales o los incendios forestales, mientras que el 55% restante proviene de emisiones antropogénicas, cuyas fuentes más importantes son la agricultura, sobre todo la de producción intensiva, la producción y el uso de combustibles fósiles y los residuos. Cabe destacar que a nivel global la Unión genera tan solo un 5% de las emisiones mundiales de metano. Entre los antecedentes de control de emisiones de metano, vemos que la Unión Europea abordó por primera vez las emisiones a través de una estrategia aprobada en 1996. Así, la Unión adoptó iniciativas reguladoras que contribuyeron a reducir las emisiones de metano en sectores clave, por ejemplo en el sector de los residuos, destinadas a abordar la gestión de los vertederos y de los gases de efecto invernadero, que también contribuyeron a mitigarlas. Además, las emisiones de metano están sujetas a los objetivos nacionales vinculantes en materia de gases de efecto invernadero introducidos por la legislación sobre el reparto del esfuerzo. Entre los sectores clave vinculados a la liberación de emisiones de metano, encontramos pues la energía, los residuos y la agricultura. En el sector de la energía, el metano procede de las fugas que se producen en los centros de producción de combustibles fósiles, los sistemas de transmisión, los buques y los sistemas de distribución. Además, el metano se ventea, es decir, se libera directamente a la atmósfera. Incluso cuando se quema en antorcha, es decir, cuando hay una combustión simple, se libera el dióxido de carbono y durante este proceso pueden producirse fugas de metano como resultado de una combustión incompleta. Según las estimaciones actuales, el 54% de las emisiones de metano en el sector de la energía son emisiones fugitivas de los sectores del petróleo y del gas, el 34% son emisiones fugitivas del sector del carbón y el 11% responden al sector doméstico y a otros sectores finales. Con respecto al sector ganadero y agrícola, las emisiones de metano generadas por el ganado proceden principalmente de las especies rumiantes, gracias a la fermentación entérica de estos animales y del aprovechamiento del estiércol. Le siguen las derivadas del cultivo del arroz. En el sector agrícola particularmente, las fuentes de emisiones de metano normalmente son difusas, lo que puede dificultar su seguimiento, su notificación y verificación. Mientras que en el sector de los residuos, las principales fuentes de metano detectadas son aquellas incontroladas de los gases de vertedero en los vertederos, en el tratamiento de los lodos de la depuradora y las fugas que se producen en las centrales de biogás por un diseño o un mantenimiento incorrectos. La estrategia de la Unión Europea sobre el metano aborda concretamente medidas para todos estos sectores, si bien a continuación realizaremos un recorrido por aquellas medidas intersectoriales. Entre las medidas intersectoriales que serán propuestas y debatidas para su adopción en línea con la estrategia de la Unión Europea sobre el metano, podemos hallar en primer lugar la incorporación de metodologías de seguimiento y notificación de las emisiones de metano en el sector empresarial. La comisión respaldará mejoras en el seguimiento y la notificación de todas las emisiones de metano por parte de las empresas en los sectores pertinentes, incluso a través de iniciativas sectoriales específicas. En segundo lugar, veremos que como medida se adopta y se propone la creación de un observatorio internacional independiente de emisiones de metano integrado en el marco de las Naciones Unidas, en colaboración efectivamente con los socios internacionales que se encargaría de recopilar, conciliar, verificar y publicar todos los datos sobre las emisiones antropogénicas de metano a escala mundial. En tercer lugar, como medidas hallamos el esfuerzo y refuerzo de la detección y vigilancia de satélite de las emisiones de metano a través del programa Copernicus de la Unión Europea. Todo ello con el fin de contribuir a la capacidad coordinada de la Unión Europea para detectar y vigilar a los super emisores mundiales. En cuarto lugar, vemos la revisión de la normativa pertinente de la Unión Europea en materia de clima y medio ambiente. Todo ello para abordar de manera más específica y eficaz las emisiones de metano. En particular, se destaca la creación y la revisión de la directiva sobre las emisiones industriales y el registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes. Además, vemos como una medida a proponer y a implementar el apoyo específico para acelerar el desarrollo del mercado del biogás a partir de fuentes sostenibles como el estiércol o los desechos y los residuos orgánicos a través de las próximas iniciativas políticas. Entre ellas se incluye el futuro marco regulador del mercado del gas y la próxima revisión de la directiva sobre energías renovables. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.